Puerto Vallarta hizo historia este miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, al lograr obtener el récord mundial Guinness de la Catrina más alta con 22.67, y así superando la marca que ostentaba Zapotlanejo Jalisco desde el 2015. Además, se llevó a cabo el tradicional desfile charro con la participación de 21 contingentes. Las actividades de este miércoles iniciaron con el tradicional desfile, el cual fue muy esperado por los locales y turistas, que fue todo un éxito. Empezó desde la Avenida México hasta la Presidencia Municipal, donde más de 2.500 personas esperaban solo en el malecón de esta ciudad y contó con la presencia de 13.000 asistentes. Cabe mencionar que participaron CECITEQ, Iztapa y Vallarta, Comunidad y Comerciantes de la Colonia 5 de Diciembre, Cultura Sorda, Restaurate Lucumbe, Colectivo LGBT, Universidad Arcos, para dar paso a las escaramuzas y después las asociaciones de charros, como los de Rancho La Providencia, Hacienda Serena, Par de Haces, Ejido de Palapa, Charros Vallarta, Charros Pitillal y Charros Ramón Ibarría. Después de este desfile, se dio paso al acontecimiento más esperado del día, que fue la medición de la Catrina Monumental, por lo que el evento comenzó a las 8 de la noche con los reconocimientos a los participantes de la elaboración de dicha Catrina y posteriormente se presentó al Presidium y encabezando esta medición el representante de Guinness World Records, Alfredo Arista Rueda, teniendo como testigos a José Arce Arechiga, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco, y el ingeniero César Bernal Santana, maestro en evaluación y un equipo de expertos en ello. Después de unos minutos, se tomaron las medidas de la Catrina a través de un dron y medidor láser, y a las 9 y media de la noche se anunció lo que todos los vallartenses querían oír, que fue el veredicto. Todos ustedes presenciaron el intento de récord oficial de la Catrina más alta del mundo, y es por eso que después de recabar las pruebas pertinentes y exactas para poder hacer oficial una medición, podemos informar gustosamente que esta Catrina mide 22 metros 67.9. Así que a partir de hoy, Puerto Vallarta, ustedes son officially amazing, oficialmente asombrosos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Todos los asistentes aplaudieron, gritaron y festejaron este récord. Terminando la premiación, se le cuestionó al representante de Guinness World Records sobre el tema de que si bien hay otras Catrinas más altas, ¿por qué ellos no obtuvieron dicho récord? Y contestó lo siguiente. Nosotros somos una empresa dedicada a verificar todos los récords mundiales de superlativos. Si simplemente no están aquí, es que simplemente no son los más altos, los más grandes no lo están. Y Veracruz desafortunadamente no se inscribió o no hizo la solicitud de vida para poder pertenecer a esta familia. Por último, el alcalde municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, destacó que se buscará que este destino siga conservando este récord y no se pierdan las costumbres de Día de Muertos. Logramos el récord Guinness a nivel mundial. Así es de que imagínate, Puerto Vallarta se sigue distinguiendo con los eventos que estamos haciendo todos los días. Esto es invitar al turismo. Te dije hace rato, Vallarta se vende solo. Y mira, esto es la feria de la Catrina en Puerto Vallarta con motivo del Día de los Muertos. Es importante mencionar que a cargo del pago para la medición de la Catrina estuvo el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta con 500 mil pesos. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.